Hola amigos de youtube bienvenidos a un nuevo video para el canal En esta ocasión les traigo un nuevo video Para el canal De lo nuevo que saldra En la actualizacion de yearbreak Y bueno chicos pues aqui Les saldra la informacion de cuando va a ser Y mas cosas Y bueno chicos pues comencemos con este video Los dejo con la intro Chicos antes de empezar con este video De las noticias sobre yearbreak De la proxima actualizacion Les invito a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones Para no perderse el video que subiré pronto Y bueno chicos Vamos a ir a twitter para ver los tweets Y el primer tweet dice asi Debido a los reportes Del truco de invisibilidad Y el de Truco de Daño de pistola o de escopeta Estos glitches Van a ser parchados En la siguiente De iluminacion De Y si le bajamos un poco Aquí podemos ver El primer tweet Que hizo Asimo 389 Que no fue En Vadimo Sino fue Asimo Y dice asi La nueva iluminacion Se llamó Le llamaron Yearbreak HD Con esta aplicacion Con esta Update Actualizacion Saldra Hoy en la noche Si es que Roblox No cambia El horario Y las otras fotos Son estas Aquí en esta segunda foto Podemos ver El sol Entrando Y también Cambio El cielo También En la siguiente foto Podemos ver La vía del tren Que como ven Ya se ven Mucho mejor Los graficos Con esta Nueva iluminacion Y bueno Chicos También Si le Subimos un poco Podemos ver El siguiente tweet Que dice Asi Algunos Errores Del garage Fueron Fueron Se lo enviaron A Vadimo Y eso ya lo Contestó Que algunos Trucos Bueno Errores Del garage Que no estaban Y bueno Pues ahora dice Que Ya habrás Opcion de suspensión Y mas cosas También Otro Tweet Que es este Que ahí dice Que será en la noche Este tweet Será en la noche Hoy Como ven Dice 9pm Nuevo día De la tarde En PST Que no se bien Que país es ese Y A las 12 de la mañana En EST Ese país Yo imagino Que es Estados Unidos Por EST Y bueno Pues en la noche Dice Gracias Y una carita Sonriente Un emoji Sonriente Y bueno Chicos Pues Ese es El tweet Como ven Ahí esta La imagen Que es Una que ya Habíamos visto Que es esta de aquí Que ya habíamos visto Pero Es desde otro ángulo Con la Con la iluminación De Roblox Activada Y bueno Chicos Pues Si este video Les gustó Pues invito A que dejen su like Y también Que se suscriban Porque estaré subiendo Un video más A este canal Ya que El día de ayer No subí otro No subí un video Y bueno Ya estaré subiendo Un video Y adiós Y nos vemos Hasta el próximo Adiós 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 Gracias por ver el video.